En el último episodio de su nueva serie documental de Apple TV llamada, The May You Can't See, el príncipe Harry rompió el silencio sobre varias cuestiones que tienen relación con su madre, mejor conocida como Lady Di. Por esta misma razón, reveló una intimidad de su familia que no tardó en recorrer las redes sociales y emocionar a todas las personas que siguen de cerca a la realeza británica. Con lágrimas en sus ojos, Harry compartió que una de las primeras palabras de su primer hijo Archie fue, abuela, ya que en su habitación lleva un cuadro con una fotografía de Diana, tengo una foto de ella en su habitación, y una de las primeras palabras que dijo, aparte de mamá, papá, fue abuela. Abuela Diana. Es la cosa más dulce, pero al mismo tiempo, es muy triste porque ella debería estar aquí. Por otro lado, el hijo del príncipe Carlos rompió el silencio sobre la peor etapa de su vida, admitiendo que a finales de los 20 y principios de los 30 años tomaba alcohol en exceso y también consumía estupefacientes. Además, Harry aseguró que durante mucho tiempo estuvo muy enojado por lo que le ocurrió a su mamá, no pudiendo superar la situación y cayendo inevitablemente en un estilo de vida que no era para nada sano. No quiero pensar en ella porque si pienso en ella entonces va a surgir el hecho de que no puedo traerla de vuelta, y solo me va a poner triste. Finalmente, el príncipe Harry no dudó en pronunciarse sobre la entrevista de Lady Di con BBC, un hecho que llegó a hacerse realidad después de un engaño a la princesa y a toda su familia, a aquellos que han asumido algún tipo de responsabilidad, gracias por reconocerla. Ese es el primer paso hacia la justicia y la verdad. Nuestra madre perdió la vida a causa de esto y nada ha cambiado. Al proteger su legado, protegemos a todos y defendemos la dignidad con la que vivió su vida. Recordemos quién era y qué defendió. ¡Gracias!